Hola, les habla Álvaro Muñoz, trader de FX de Viva Perú. En esta oportunidad voy a comentarles acerca del rendimiento en los mercados financieros durante la última semana de agosto y los hechos económicos más importantes. Empezando por los mercados internacionales, las acciones globales tuvieron rendimientos positivos. En primer lugar, el S&P 500 tuvo ganancia de 2.6%, mientras que el Nasdaq 3.7. Cabe mencionar que el índice del dólar se apreció ligeramente en 0.2%. Estos movimientos de mercado se debieron a los datos económicos que comentaré a continuación. En Estados Unidos se publicó data del mercado laboral y data de actividad económica. En primer lugar, se publicaron la apertura de empleos, YOLTS, el cual sorprendió a la baja, 8.8 millones versus el estimado de 9.5 millones. También se publicaron los ADP y los NFP, los cuales son data de empleo público y privada en Estados Unidos. El ADP sorprendió ligeramente a la baja, 177 mil versus el estimado de 195 mil, mientras que en el SPI al alza, 187 mil versus 170 mil. Finalmente, el dato más relevante fue la publicación de la tasa de desempleo, 3.8% versus el estimado 3.5, lo cual confirma la ralentización del mercado laboral, siendo uno de los principales indicadores que observa la FED para realizar política monetaria. Por otro lado, se publicaron los datos de PBI del segundo trimestre del 2023, el cual fue revisado a la baja 2.1 versus 2.4. Finalmente, se publicaron los datos de PMI y ISM de agosto, los cuales sorprendieron al alza, demostrando aún la solidez de la economía americana. Luego de la publicación de toda esta data, el mercado ya no estima más subidas por parte de la FED y esperan que la baja de tasas sea en el segundo trimestre del 2024. Por otro lado, también se publicó data de inflación y actividad económica en la zona negra y los países del bloque. En primer lugar, los datos de inflación headline sorprendieron ligeramente al alza, explicado principalmente por la subida del petróleo, mientras que no hubo sorpresa por la inflación corp. Por otro lado, se publicaron los PMI, el dato del bloque sorprendió a la baja, siendo este 43.5 versus 43.7. En línea con esto, hubo declaraciones de miembros del ICB que expresaron su preocupación por el crecimiento y actividad económica de la eurozona, generando preocupación e incertidumbre acerca del futuro económico. Como consecuencia, no se espera que el ICB suba tasas en su reunión de CPMI. Finalmente, China, principal socio comercial de Europa, sigue demostrando debilidad, tal cual lo demuestra su índice PMI 51 versus 51.2 que esperaba el mercado, por lo que tanto la situación económica de Europa y China generan preocupación en los inversionistas. Durante la semana se publicarán datos de PMI de Estados Unidos y Europa, mientras que se publicará data de exportaciones e importaciones chinas. Por el lado local, la curva soberana ralió entre 8 a 10 básicos, en línea con las tasas core. Cabe resaltar que fue una semana corta dado un ferido a media semana. Sin embargo, se observó actividad en el mercado. En primer lugar, las cuentas offshore realizaron steepeners, mientras que los inversionistas locales estuvieron comprando en la parte larga de la curva, además de hacer valor relativo en los tíneros de la curva. Por otro lado, la semana pasada no hubo emisión de bonos por parte del Ministerio de Finanzas, lo cual ayudó al desempeño de la curva. Esto principalmente da que el posicionamiento en la curva se mantiene ligera y es favorable para un futuro raro. En cuanto a los datos macro, el IPC de Lima en agosto se ubicó en 0.38, dejando el año a año en 5.6%, un poco más alto de lo esperado por el mercado. Sin embargo, confirma la tendencia a la bajar inflación con respecto a la cifra anterior de 5.9. Por otro lado, la inflación core fue de 3.8 año a año versus el 3.88 del mes previo. En línea con esto, esperamos que la inflación core se mantenga con la tendencia del 3%. Con esto, esperamos un recorte de tasas por parte del BCR de 25 básicos para la reunión de septiembre. Por el lado del sol, el PEN operó en un rango acotado de 3.68, 30 a 3.69, 90, teniendo un mejor rendimiento comparado a sus pares de la región. El peso colombiano fue la única moneda que se apreció durante la semana seguida por el sol con una ligera apreciación. Por otro lado, se mantiene la premisa que el BCR se mantiene alerta en niveles cercanos al 3.70. Sin embargo, la semana pasada fue uno de los principales compradores de dólares por no renovación de sus FX swaps. Por el lado de flujos, observamos que el principal demandante de dólares fue el inversionista offshore con 85 millones de dólares, seguido por el Banco Central, dada la no renovación con 70 millones de dólares. Y por último, demanda de inversionistas corporativos por 20 millones de dólares. Por el lado de la oferta, se observó a los fondos de pensiones con 190 millones de dólares. Cabe mencionar que esta semana hay vencimientos de suocambiarios por 300 millones de dólares aproximadamente, y su renovación dependerá del rendimiento del sol con respecto a las monedas de la región. Por el lado técnico, se espera que el PEN opere en el rango 3.65, 3.70. Por el lado de la resistencia, se encuentra en la media de 200 semanas, 3.72 y media de 200 días, 3.74.70. Por el lado de los soportes, se encuentra la media de 100 días, 3.67.40 y 50 días, 3.65. Bueno, esto ha sido todo por hoy, hasta pronto y gracias.